Ángeles Zurera desapareció hace tres años en la localidad cordobesa de Aguilar de la Frontera. Se despidió de sus hijos y se marchó en un vehículo conducido por un individuo no identificado. Todavía hoy continúa desaparecida. Esta semana la jueza ha llamado a su marido a declarar como imputado. No, 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 no. Y la están tapando, que lo digan todo y que sepa todo el pueblo lo que hay, a ver si opinan que se ha perdido o la he matado o lo que sea. La familia ha expresado su sorpresa por esta nueva imputación, aunque ya sospechaban de él porque la maltrató físicamente antes de su desaparición. Donde se ha estado buscando es donde vierte el escombroso enmarido, en la laguna donde vierte al pechín su marido, se ha levantado el suelo de la nave de su enmarido. Si nosotros sospechamos de su enmarido no es porque seamos caprichosos ni porque queramos señalar a nadie, sino que eso es lo que indica la investigación. Ángeles Zurera dejó en su vivienda sus objetos personales, incluso su documento nacional de identidad. Las investigaciones continúan bajo secreto de sumario.